¿Usted consume el agua que le llega en el tubo de su casa? No, no consume. La llevo de Pacayas o bajo a recolectar a la que va repartiendo el AIA. ¿Por qué? Porque he sabido que está contaminada. ¿Usa mucho agroquímico ustedes? Sí, porque la agricultura lo necesita para sacar buenas cosechas. Porque como las enfermedades y las enfermedades van haciendo resistentes, entonces uno aplica un poquito más y un poquito más y hasta que se exageraba. La planta es igual, la planta va necesitando más y más para tener resistencia a esa enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.